No cabe duda que en Morelos hemos colocado a la educación como una esperanza para el futuro mejor, tanto a nivel individual como colectivo. Debemos plantear que la educación como proyecto y como práctica debe desarrollar un verdadero potencial humano. El mundo actual exige en los procesos de formación mayor preparación y dominio de saberes y competencias tanto de parte de los docentes como los estudiantes.